Saldamos una deuda de 21 millones de pesos que se le debía a todos los agentes fiscales de la provincia, tanto nacionales como provinciales. Contamos con cuenta bancaria propia, contamos con un edificio refaccionado, contamos con toda la comodidad para el personal. El personal tiene un servicio de obra social, la RT, la entrega de uniformes al día, un sindicato conforme, digamos, con el accionar de cada uno de los empleados. Nosotros cerramos el balance este año con un positivo de más de 2 millones, pero como siempre digo, ese no es una plata que está dentro de la caja. Es un positivo que nos da deudas, tenemos mensualmente, digamos, se le paga a todos los agentes fiscales. Tenemos una ganancia mínima que se invierte en parque automotor, en el mejoramiento de los edificios, tenemos un salón de cepelio que estamos refaccionando a nuevo. Tuvimos, digamos, la aprobación de la nueva planta potabilizadora para Candelaria, que hoy produce 400 mil litros hora, que es con lo que nosotros abastecemos de agua potable a nuestra comunidad. Todo ello gracias al apoyo y al aporte del Estado provincial, que si nosotros hoy por gestión propia tendríamos que construir, no lo haríamos. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades en Candelaria es muy creciente, digamos. Tenemos también una población, digamos, que crece mucho día a día, muchas familias vienen a sentarse en Candelaria y son, digamos, usuarias de nuestro servicio. Gracias.